La Laguna de Bragado Pero bueno, todavía está saliendo agua de la laguna por el vertedero, muy poquito sale por arriba, le quedarán 4 o 5 centímetros, así que bueno, no se hace nada por frenar un poquito la caída del agua, por lo menos que quede dentro de la laguna, lamentable, lamentable. Y el agua se sigue yendo de la Laguna de Bragado, cuando podrían hacer algo hidráulico en la compuerta y que no se vaya el agua. Pero bueno, lamentablemente no podemos hacer nada. Bueno, increíble. Mientras estoy filmando acá la sequía que hay, estoy mirando a unos muchachos pescando y digo yo, ¿habrá la posibilidad de que pesquen con la bajante que hay? Está trayendo una carpa, no, es increíble. Increíble, pero está pasando. Lo estoy viendo en vivo. Si no lo viera en este momento, creo que no lo creo. Bueno, increíble, pero las carpas siguen estando. Una maravilla esto. Semejante bajante que hay, hay un metro y pico de menos de agua. Y bueno, igualmente los peces, parece que algunos sobreviven. Increíble, increíble, pero real. Increíble, 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 increíble. Bueno, increíble, pero han logrado una captura. Hola, ¿cómo está? ¿El primero que sacan? No. ¿O han sacado más? No, estuvimos sacando chiquitos. Ah, bueno. O sea que estaba filmando la bajante que hay, que es impresionante y bueno, me sorprendiste con que pico algo. Bueno, increíble, pero están sacando carpas igualmente con la bajante que hay. Es increíble. Bueno, allá se ve, todavía se ve tierra allá en el borde del canal. Se ve todo tierra. Sigo acá recorriendo la laguna de Bragado, a ver cómo están cada lugar de costa. Bueno, acá en el Club San Ramón, un paraíso. Es un lugar espectacular. Y ya tenemos la tierra acá adelante. Lo que es el canal, donde pasaría el agua del canal que viene por el mercante, todo tierra. Ahí ya es isla. Ahí hay una isla ya. Todo isla desde la entrada de la laguna hasta la mitad allá. Y ya se está haciendo todo, 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 todo isla. Y bueno, acá lamentablemente el agua rebaja, rebaja. Solamente en la otra orilla, enfrente, el agua está bastante mejor. Hay unos 80 centímetros de agua. Y el piso ahí no tiene barro, es increíble. Y bueno, ahí andan los pescados. Y bueno, ahí andan los pescados.